Por un lado está Jared Goff, él es el mariscal de campo de los Rams, él tiene solamente 24 años de edad y Tom Brady tiene 41. Y en el caso de los entrenadores, el head coach de Bill Belichick, coach de los Patriotas, él tiene 66 contra Sean McBain, que es muy joven, que apenas tiene 33 años y es el entrenador de los Rams. Es la diferencia de edades, dicen unos que puede ser también el cambio generacional, vamos a ver qué va a pasar, porque hay una revancha entre estos dos equipos. Ellos dos se vieron las caras en el Super Bowl 36, es decir, hace 17 años. Pero lo más curioso de todo es que en este Super Bowl 36 fue cuando Tom Brady obtuvo su primer anillo de Super Bowl y Jared Goff, el mariscal de campo de los Rams, tenía en ese entonces 7 años. Entonces tú sabrás, 7 años viendo a Tom Brady es el ídolo y ahora la vida o la parte deportiva te pone cara a cara. Por eso es que es muy interesante el tema de las generaciones y las edades.